Bueno, y tenemos invitados, la tenemos a Sandra Ferrandi, muy buenas noches. Y tenemos a alguien que pasa por atrás. Nos llega Martínez, como viene todo el día, que está bien acompañándonos Roberto, que es el que estaba pasando por detrás. Muy bien, muy buenas noches, y bueno, hace rato que no venimos, porque, bueno, hay bastantes temas que tenemos pendientes, ¿no? Martínez, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor. Yo te puse en cámara, te tengo que saludar primero que nada. No me veo, pero bueno. Hola, soy Sandra Ferrandi, ahora soy Pérez Nielsen. Contame, empezaba por el principio. Qué buena visión es tanto para contar. Bueno, no, por el principio, en realidad, bueno, primero que varias veces nos has consultado y ya tenemos local definitivo, en Belgrano 423, frente ahí a la Escuela Nacional. Estamos esperando que llegue el ploteo que nos mandan del partido, con el ploteo que se usa en todos los locales de Cambiemos. ¿Frente a una escuela? Sí, bueno, sí. Al costado, sí. Bueno, antiguamente se entraba por el salón, ahora se entra por la quina. Por la parte de atrás, digamos. ¿El día de elecciones están obligados? Igualmente es por la parte de atrás, del costado, no por la parte de frente, pero de todos modos lo vamos a consultar con el equipo de abogados, a ver qué es lo que nos dicen. Por ahí solo nos piden como requisito que saquemos algún tipo de publicidad y nada más. Claro, yo voy a la ley electoral más que nada. Sí, sí, por eso, por eso, sí. Sí, sí, es una de las dudas que surgieron del principio, pero bueno, la verdad que era imperioso tener nuestro local porque la gente nos llamaba, muchas veces nos veníamos reuniendo en un bar y además tiene que ver con el comienzo de campaña, con la necesidad de que la gente tenga un lugar de identificarse. Nuestro grupo ha crecido muchísimo y es un buen lugar para que nos juntemos. Así que calculamos, te estamos casi confirmando. Yo hoy estuve viendo agenda de varios de los que pueden llegar a venir a la inauguración y estamos hablando más o menos del 1 de junio. La idea es el jueves 1 de junio, en principio a las 19 horas. Los que ya han confirmado agenda, salvo que pase algo entre medio, están casi confirmados. Va a venir, bueno, por supuesto el diputado César Torres, que es muy querido con nosotros y ha sido visitador de nuestro pueblo. También Alex Campbell, que es el secretario de María Eugenia y quien ha venido acá y quien nos ha dado una mano enorme cada vez que lo hemos necesitado. O Juan Fernández, que es el que se ocupa de todos los temas de la quinta sección electoral y también secretario de Alex Campbell. Y si Dios quiere también, nos va a estar acompañando el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santiago López-Milano. Bueno, en principio hemos confirmado a ellos porque entendemos que después también viene el lanzamiento de listas, donde ahí también hay que abrir un abanico de personas que nos vengan a acompañar. Listas que vienen medio complicadas, ¿no?, en cuanto a lo político en general, digo, ¿no? Complicadas, o sea, en realidad la fecha de cierre de listas es el 20 de junio. Nosotros ya venimos avanzando desde el partido, ya nos han pedido, bueno, la presentación de avales ya la hicimos, que corresponde para el armado de lista. Lo que tiene que ver también con los nombres, ya nos estamos reuniendo, estamos empezando a delinear cuál va a ser la lista que esta elección vamos a llevar adelante. También los temas que vamos a tratar dentro de esta campaña. Ya tenemos asignada una jefa de campaña que es Florencia Soria y que está en contacto continuamente. El partido nos pidió que designáramos una jefa de campaña a donde le baja qué es lo que vamos a hacer durante la campaña. Tenemos un equipo de comunicación ya constituido. Así es que, digamos, las cosas generales imperiosas, el abrir el local y tener estas herramientas preparadas, designar las personas que van a ir a la lista y ya el 20 de junio se le va a dar formalidad. Cuando aparezcan publicadas en la junta electoral, haremos el lanzamiento de la lista. Bueno, ya que hay que esperar ese día, ¿no? Y están todos por la misma carrera, además están con que se junta uno con otro a nivel nacional, hablemos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a eso iban las complicaciones, ¿no? Que no se sabe quién está con quién, cómo ni dónde, ¿no? No, creo que en líneas generales no va a haber demasiadas sorpresas. Lo único que trajo un poco de ruido es el tema de la ciudad, que todos conocen. Nosotros lo que decimos es, bueno, cambiemos, cambiemos. Y Lustó fue una persona de otro partido que le invitamos a formar parte de la embajada del exterior. Él volvió y él puede volver con su partido y competir. Si él se cree que es un candidato que tiene la fuerza suficiente y no necesita del amparo de cambiemos, lo puede hacer por sí mismo. Pero no es integrante de cambiemos. Es un extrapartidario que lo convocamos a trabajar como embajador, como muchos otros, digo. Entonces, no vemos el conflicto en ese. Yo creo que, no sé, bueno, es largo de discutir. Y creo que había, en el caso mío no tengo conocimiento yo, pero lo que había trascendido por ahí es, si me invitas a formar parte de un equipo, después no podés decir que no soy parte del mismo. Entonces, bueno, escambiemos o no escambiemos, ¿no? Claro, pero también en la conformación de listas es interesante el planteo que estás haciendo. Porque también en la conformación de listas a nosotros nos va a pasar que probablemente en esta lista tenemos ganas de incluir gente que no sea de nuestro equipo. Y eso no los limita ni los obliga a que firmen la ficha de cambiemos ni que forman parte de la vida partidaria nuestra. Y me parece que ahí está la confusión de Lustó sobre si escambiemos o no escambiemos. Digo, no escambiemos, es alguien de la vida privada que se lo trajo para determinada función, que él decidió renunciar, pero eso no le da, digamos, el diploma o el crédito de que ya escambiemos. Sí, lo que pasa es que hace mucho ruido el tema, ¿por qué? Porque tiene líneas directas con el presidente. Entonces, ahí es donde hace mucho ruido. Decir, bueno, no soy cambiado y resulta que hablo con el presidente a diario. Cualquier funcionario que sea extra partidario que esté conformando tiene la obligación de hablar. El presidente con él. Eso no es ilógico. Digo, son cosas distintas en la vida partidaria. La conformación de la vida partidaria en un partido, donde uno va, se reúne, hace un libro de actas, participan los actos del partido, es parte, sale a defender al presidente, sale a defender a la gobernadora. Digo, todo este trabajo que nosotros estuvimos haciendo durante todos estos años, durante estos 14 años, eso habla de que tenemos una identidad. Nadie duda quién somos el PRO y quién no, y quién ha defendido esta estructura partidaria y quién no. Después, bueno, los que vengan extra partidarios, en principio, son estos, extra partidarios y tienen todo el derecho del mundo el día de mañana de irse y formar parte de otro equipo, porque en realidad son extra partidarios que vienen a formar parte de un equipo en un determinado momento. Después, él decidió renunciar y, bueno, yo creo que él se siente atacada y que la gente lo acompaña, lo va a acompañar, así sea eco, cambiemos o lo que fuera. La verdad que no veo cuál es el problema, no. No, no, problema, no. No, pero no te lo digo vos. Son posiciones. No, pero creo que él mismo lo escuché en una entrevista hace un par de días, que dijo, bueno, directamente, si no voy con ellos, voy por mi lado y se acabó. Y si tengo que perder, pierdo. Y si tengo que ganar, gano. Lo dijo muy bien. Por eso digo, la verdad que ha hecho una muy buena elección la vez pasada y creo que él tiene un valor por sí mismo y no necesita el sello de cambiemos para ganar. Y si lo necesita es porque por ahí no tenía el valor que él consideraba. Entonces me parece que es un buen momento para que él demuestre sus capacidades y es una buena oportunidad. Pero bueno, veremos qué pasa. Vayamos al ámbito local mejor, que es lo que más nos afecta. A la gente le interesa un poco más. Es lo que le interesa a la gente, a todos los montenses, por lo menos lo que le interesa es lo local. Entonces, se inaugura local nuevo. ¿Qué día se inaugura eso? En principio, la primera fecha que estamos pensando es que por lo menos... ...de acuerdo con el primero de junio. Primero de junio. A las 19 horas en el local. ¿Qué cae? ¿Qué día? Jueves. Jueves. Jueves, primero de junio. Sí, sí. Estuvimos mirando varias fechas, pero bueno, tiene que ver también con la agenda del resto. Y es difícil lograr... Y compatibilizar todas las agendas de los municipios. ...cuántos funcionarios puedan estar juntos en un lanzamiento de local, ¿no? Y agradecidos con que nos acompañen. ¿Y cuál es la aspiración fuera de poder atender a mucha gente que si no, no saben dónde están, ¿no? Porque de la esquina que estaban la otra vez... Después de que se cerró ese local, no tuvieron local, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Habíamos tomado la decisión de... Bueno, un poco de discusión entre el partido. Martín tiene una postura, yo otra. Pero, bueno, nada. Hicimos también... Nosotros lo que hacemos es un poco comprender a la mayoría. Y todos decían, bueno, que por ahí no era tan necesario fuera de campaña un local partidario. Porque es un gasto enorme que probablemente nadie va al local porque fecha fuera de... Cuando no es una fecha fuera de... Y aparte lo que hablábamos, Sandra, que el mejor local es salir a la calle. Y nosotros estamos todo el tiempo en la calle. Entonces, bueno, realmente ahora sí es imperioso porque obviamente se acerca la elección y hay un montón de cosas que se desarrollan dentro de un local. Y, bueno, entonces por eso atendimos el tema del local. Y después, bueno, si querés hacerle alguna cosa, Martín, yo tengo cosas para contar de los timbreos y un par de temas locales que han surgido en todo esto, ¿no? Bien, Martín. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? A ver. Lo del tema de la calle está muy bueno. La verdad que es el de estar cerca de la gente. Me parece excepcional. El único problema es que es un costo muy alto, ¿no? El contacto cara a cara, persona a persona, es un costo muy alto el que hay que afrontar. No hablemos de dinero, sino de tiempo, siquiera, de ir a la casa de cada uno, tocarle el timbre y atender a cada uno. Supongo que por eso es que se hace el tiempo de campaña tener un local para poder atender a mayor cantidad de gente en menos tiempo, ¿no? Sí, yo te puedo asegurar que es muy enriquecedor hacer un timbreo, o como quieras llamarlo. No sé, porque vos sabés que todavía estoy esperando los resultados. ¿De qué? De uno hecho en la campaña anterior. ¿Qué resultados? ¿De qué edad de cuáles eran las cuestiones que les decía la gente a ustedes? La más grave, el hospital. El hospital. El hospital, las calles arregladas, la iluminación y la inseguridad era lo principal. Lo principal. Que yo creo que siempre... Cambió mucho ahora porque sé que hicieron un timbreo hace poquito. Siempre, es casi todos los domingos y algunos semanales que nos llaman por X razones. Pero yo creo que... ¿Cambió mucho la percepción de la gente o la necesidad de la gente o vos ves que va en el mismo sentido? No, va en el mismo sentido. Yo creo que hay que empezar por lo... Muchos gobiernos que es como que empiezan por lo más difícil. La gente quiere la calle arreglada, la iluminación y la seguridad de que los chicos ponen a la escuela, que empiecen las clases a tiempo. Punto. Todo el resto es después de... O sea, sabemos que tenemos una laguna que es un desastre, que es la ventaja diferencial que tiene Monte contra otros pueblos, que es lo que atrae. Sabemos que tenemos tres entradas a Monte o cuatro. La 2.15, la Curva de la Chona, acá a Bromatología. Y no tenemos una entrada a Monte, no tenemos un cartel todavía que diga bienvenidos a la miel de Monte. O sea, en turismo fallamos muchísimo, para mi gusto. Bueno, y todo el tema de campaña, el basural está igual, la laguna, bueno, algo han hecho, pero le falta muchísimo. Me gustaría ver un plan mayor que se pueda hacer en cinco años y se pueda proyectar, porque si no, no podemos mantener lo más lindo que tenemos. Y en los timbreos, ya te digo, es muy enriquecedor para cualquier persona ir a hacer un timbreo, porque te encontrás con, es como que salís lleno de vida, o sea, de alegría y tristeza, porque sabés lo que le falta a la gente, pero, que es lo que nos falta a todos en realidad, ¿no es cierto? Pero hay que empezar por lo básico, la gente quiere lo básico. Yo creo que las calles, seguir las arreglando, seguir pidiendo el rap, seguir, seguir y seguir, y seguir, todo el año hay que seguir. Hay que gastar todo el presupuesto o gran parte del presupuesto en eso. ¿Por qué es lo que más la gente pide? Después si vos le pones siete palmeras a la laguna, la gente no le importa. No le importa. Le importa su calle arreglada, y empezás a hablar con los remiseros, empezás a hablar con toda la gente que circula, y bueno, el plan hídrico, las cotas, todas las cosas sumamente importantes, que al tener todos esos planes, después hacés que bomberos, cuando sin una monte o gendarmería no tengan que actuar, o tengan que actuar, capaz que simplemente a autoayuda de monte, como para arreglar todos esos temas, ¿no? Pero aquí era lo más. Hace poquitos días vino la autoridad del agua, el ADA, hidráulica, y formaron, se formó ahí, por primera vez en la historia, es regional, y entonces ahora van a estar estableciendo las cotas de nivel y alertas cuando empiece a levantar el nivel medidamente o cosas por el estilo, en el caso del río Salado, ¿no? Porque es sobre la cuenca del río Salado. Lo que a nosotros nos llamó la atención cuando salimos a hacer, en las elecciones pasadas, que fuimos a ver, hicimos una mini encuesta, podemos decir, o nos trasladamos con urnas a los barrios, es increíble lo que la gente te va contando, ¿no? A medida que va transitando uno a la calle, te va preguntando, te va diciendo, en el caso del canal, venían haciendo muchas observaciones acerca del canal, lo cual, como vos decís, es enriquecedor porque el día a día te marca que tenés que elevar el nivel en algunas cosas, ¿no? Y en cuanto a los comentarios de la gente, tengamos en cuenta que hay muchísima gente que de monte, que a la laguna no la pisa nunca, o sea, lo de las cuatro palmeras es así, ¿no? O sea, si no pisa... Hay un cuentito que hago yo siempre, antes que me interrumpa Sandra, que siempre digo que el foco a atracción es lo que le genera mucho, mucho, o sea, no te digo inversiones, pero le genera mucho dinero a monte. ¿Por qué? Porque viene una persona, viene una pareja, siempre lo cuento en el grupo nuestro, viene una pareja en su auto, desde donde vos quieras, a cualquier punto del país, generalmente viene de la zona oeste de Buenos Aires, y dan una vuelta a la una con su auto, van agarradito de la mano, y van viendo, uy, qué lindo, compramos un terreno acá, y se compran el terreno, hacen la casa, hay que limpiar esa casa, hay que construirla, hay que comprar materiales, plomero, gasista, pintor, y después cada año se hace una renovación. Si no tenemos ese foco a atracción tan lindo como era una monte, como siempre digo que hay que renovar piscicultura, que hay que hacer la fiesta del pesquerra de monte, que hay que llenar, no sé, cualquier, puede ser la posada suiza, o algún hotel grande como el otro de la laguna, como para hacer la fiesta del pesquerra de monte, mandar gente a Junín, a todos los lugares donde se hace la fiesta del pesquerra, y para ver qué podemos robar de ellos, para hacerla mejor acá, hay de So Weekend, que son dos revistas que se dedican a eso, no puede ser que no tengamos una fiesta del pesquerra con 500 botes todos los años, una fiesta de otra, de embarcado, para la gente que tiene miedo a embarcarse, una de costanera con la familia, que la gente comparta, toda la parte ecológica de la laguna, si hay mucho para hablar, pero con nada, yo lo que digo es que le falta creatividad, con creatividad y sin plata, puede ser muchas cosas, y con esas cosas que creas, generas dinero para reforestar, para arreglar esa laguna que está toda desmoronada, la puesta del sol, viste lo que, en cualquier momento llega al asfalto, o sea, hay miles de formas que ya hemos estudiado en el grupo, que se pueden hacer, y con respecto a lo que preguntabas hoy a ella, de los concejales y de la lista, y de todo esto que están interesantes, y la gente empieza a estar cada vez más alerta, a medida que se va llegando al momento, hablábamos el otro día, con Roberto, con este personaje de monte, que nos vamos reuniendo, y se van empadronando, como quien dice, de que no hay que preocuparse tanto por la persona que va a ser el concejal, o sea, vos podés poner el nombre que vos quieras, ¿me explico? Lo importante es el apoyo nuestro, del equipo que quede afuera o adentro, que va a apoyar a ese concejal, y a través de ese concejal, van a llegar muchas ideas creativas, para que este gobierno mejore, tanto, bueno, a nivel local, obviamente, que no se preocupen tanto por quien vaya en la lista, sino el refuerzo que va a tener detrás, y la cantidad de proyectos que le vamos a presentar, para que esa persona empuje fuerte, en estas legislativas, y en las próximas, para la elección de intendente, tener lo más cubierto, como para empujar este pueblo, que está tan chato, también hoy hablábamos con Sandra, del tema de RACIC, que está más o menos, está complicado, tengo gente ahí adentro que sabe del tema, le han cortado la cadena de pago del banco, pero bueno, o está en venta, o lo van a comprar los mismos, hay todo un tema de teje y maneje, que todavía no se sabe, pero bueno, es otro tema que preocupa, vos calculá que en Monte, la gente gana entre 6.000 y 12.000 pesos, el promedio de la población, y eso hace que este pueblo no crezca, o te vas a ganar de grano, o te vas a Lodos, y Monte es una sucursal, y estamos hablando, todo lo que está alrededor, te vas a Navarro, o Lodos, los conozco perfectos, o Belgrano, Castelli, y vos no podés creer, vos vas a comprar a Monte, dos veces más caro que en cualquier otro lado, que es así, pero bueno, la idea es que todo esto cambia, y bueno, todas estas cosas, son todas las cosas que charlamos, todos los miércoles, y cuando nos juntamos, de todas las cosas que podemos traer para Monte, para que esto mejore. De los timbreos, te volvemos a cortar, van a estar haciendo una presentación, por un banco ciudadana, de lo que es el proyecto este, de Elvio, que es un vecino de Monte, que nos invitó, y nos mostró, la verdad que tiene un proyecto, que está muy bueno, y que lo vamos a acompañar, Marcos Terrenuevo, le voy a dar una mano, que él ya presentó el suyo, en la banca ciudadana, para que también lo pueda hacer Elvio, y lo que decía, es que de los timbreos, ves desde eso, hasta las necesidades que hay en los barrios, hoy se ha generado un conflicto muy grande, nosotros estuvimos presentes, en el barrio Montemar, que es un barrio, que tiene una obra de infraestructura, a medio terminar, tiene una parte, donde tiene cloacas y otras que no, otras que tiene gas y otras que no, los vecinos nos han pedido, que han ido al municipio, y le han dicho, que no se podía terminar, el segundo año, que le pasa lo mismo, se acercaron a nosotros, tengo entendido también, que hace poco estuvo la gente, de frente para la victoria, pero los vecinos, han decidido apostar, a que le demos una mano con eso, hay que terminar un caño madre, lo que estuvimos averiguando, que la que se está ocupando de eso, de nuestro equipo, es Carlos Tamare, que es arquitecta, también está dando unas manos Marcos, por supuesto, y el día jueves, que voy a estar en la provincia, yendo a ver la gente de economía social, por los proyectos, estas personas que te decía, que quieren desarrollar proyectos, de microemprendimientos, voy a estar llevando a dos personas, a ver cómo solucionan eso, también vamos a tratar de encontrar, de poder aprovechar, para reunirnos, y plantearle esto, que ya le había alertado a Alex Campbell, sobre que hay un proyecto, que para terminar el caño madre, que sería el que le daría la derivación, para terminar la parte de cloacas, en el barrio Montemar, se necesitan 10 millones de pesos, para esa obra, así es que vamos a ir a hablar de la provincia, a ver si es posible, que este dinero se financie, que 10 millones de pesos, no es tanto para la provincia, y que si mejoraría, la calidad de vida, de muchos vecinos del barrio Montemar, que no nos olvidemos, que es uno de los primeros barrios, que se inunda cuando viene crecida, y que hoy por hoy, si vos vas, ves también las zanjas, que están llenas de residuos cloacales, con la contaminación, y lo que eso significa, la verdad, que los timbreos, ya te digo, nos traen problemáticas como esta, o problemáticas como, un chico que viene, con una idea, que la verdad, que no ha sido tenido en cuenta, y la verdad, que puede mejorar mucho, la calidad de vida de nuestros vecinos, como también, nos pasa con personas, que nos cuentan, que tienen sus hermanos, con problemas de adicciones, y no están teniendo la respuesta, o la terapia que reciben, no es la suficiente, nos pasan distintas cosas, en los timbreos, generalmente nos llevamos, todas estas inquietudes, cada vez que vamos a un barrio, tratamos de volver con la respuesta, este fin de semana, estaremos llegando ya, con algunas respuestas, más concretas, ya se armaron los mapas, ya sabemos, que familias son las que tienen el gas, y que no, que familias son las que tienen las cloacas, y cuáles no, que era muy importante, para ir con un diagnóstico, a la provincia, acertado, ¿no? Dentro de lo que es, el tema cloacal, ¿qué porcentaje de la población, está cubierto, o cuál no está cubierto? Yo te digo, números exactos, no los tengo, pero sí, te diría que, de recorrer, y de conocer, yo calculo, que Monta recién, debe estar en un 40%, 50% de la red cloacal, no te lo digo, con ciencia cierta, te hablo a ojo de cubero, y de conversar con la gente, pero es una deuda pendiente, que tenemos, y también, quiero que seamos justos en esto, la provincia está dispuesta, está enviando dinero, y está, muchas de las cosas, el otro día, nosotros hicimos acercarle a todos ustedes, las obras públicas, que está mandando la provincia, que fue otro de los temas, a discutir, o que por ahí, se dio una discusión, con que nosotros dijimos, que la provincia, mandaba el dinero, la intendenta decía, que fue la municipalidad, y yo quería aclarar esto, el dinero fue enviado, por la provincia de Buenos Aires, obviamente, el que ejecuta, es el municipio, no va a venir la gobernadora, a terminar la calle, o a hacer una obra de este tipo, la ejecución, está a cargo del municipio, como en todas las localidades, pero el dinero, lo está enviando la provincia, la provincia tiene un compromiso enorme, María Eugenia, con nuestro pueblo, cada vez que se le pide algo, está dispuesta a hacerlo, así es que, todo lo que los vecinos del monte, necesiten, en la medida que se va pudiendo, y se pide, la gobernadora, está dispuesta a traerlo, y eso, no quería dejarlo pasar, porque si no sería injusto, no poder ver esto, como ha pasado con un montón de cosas, que han llegado a nuestro pueblo, y por eso es que también, desde la provincia, nos están enviando, cada vez que mandan algo, para que lo publiquemos, porque es importante, definir, qué es el presupuesto provincial, y qué es el presupuesto municipal, el presupuesto municipal, es el que aportamos todos los vecinos, el que se aprueba, todos los años, en el consejo deliberante, y el que los concejales, tienen la obligación de controlar, y el dinero que viene, de la provincia, viene como un dinero extra, para determinadas obras, que no se está sacando, ese dinero, después, nosotros no tenemos representación, hoy en el consejo deliberante, y esta elección, vamos a pedirle, a los vecinos de Monte, que nos apoyen, para poder controlar, a ver por qué razón, teniendo un municipio, con un presupuesto, de 200 millones, todos los barrios que vamos, porque la verdad, que en eso no han hecho diferencia, ningún barrio, tiene una calle, como la gente, y todo lo que acarrea, todo lo que acarrea esto, porque como nos decían, muchos vecinos, se tormenta, hay muchos días de lluvia, no pueden sacar, si tiene un chico descapacitado, imposible sacarlo, por supuesto, si tenés una persona enferma, es imposible que le entre la ambulancia, y la verdad, que me parece, que a esto hay que darle una prioridad, y también me parece, que hay que darle una prioridad, que la verdad, que es con desesperación, y yo te mostraría, la cantidad de whatsapp, de mensajes, y de currículum invitada, que tengo, de la gente, que necesita trabajo, en nuestro pueblo, llega a cerrar así, este pueblo, se convierte en un pueblo fantasma. Bueno, yo no pasó, tiempo atrás, cuando RACIC estuvo complicada, no pasó exactamente eso, que bajó mucho la capacidad de compra. A mí me parece, que la política local, y un llamado, que le digo, lo hago casi, suplicando en el intendente, que dejemos de lado, las diferencias políticas que hayan, y que empecemos a pensar, que hay que tomar una medida ya, nos ha pasado estas semanas, que nos hemos reunido, con varios comerciantes de monte, están desesperados, porque esa es la palabra, porque no entra nadie, de los comercios, están teniendo que pagar, están teniendo que despedir, a sus empleados, porque no logran, con las ventas, llegar a nada, y no es una situación, que sucedió en el país, o sucedió en la provincia, de Buenos Aires, porque si vos vas a Lobos, vas a Ranchos, vas a Belgrano, vas a Las Flores, todos, la verdad que tienen, una vida comercial enorme, los fines de semana, están llenos de gente, o sea, que no es una cuestión del país, es una cuestión que monte, no ha sido, no se ha pensado en monte, en traer empresas, estamos en una situación de crisis, y no vemos, por lo menos por ahí, no lo sabemos nosotros, si hay alguna estrategia, pero no vemos ninguna estrategia, para traer, alguna forma, ni siquiera, al desarrollo de la laguna, como lo decía Martín, ni siquiera tampoco, ninguna empresa, que esté en vistas de venir, y esto es ya, es ayer, yo te invito, a que recorras los comercios de monte, y le preguntes, si lo que te estoy diciendo, es mentira, hay muchos comerciantes, que se están acercando a nuestro local, ahora que tenemos la posibilidad, de tener local, y que están charlando con nosotros, y que estamos viendo, cómo llevamos una carta a la gobernadora, con sus inquietudes, me parece que, es momento de ponerse los pantalones largos, acá no se trata de que, nosotros no estamos haciendo, ningún tipo de chicana, nosotros no estamos, en el consejo del liberante, no fuimos gobierno antes, no lo hemos sido ahora, no tenemos nada que, digamos, que ninguna mochila que traer, y lo que venimos a decir, lo decimos con toda la sinceridad, y la angustia que esto merece, porque la verdad, que nosotros estamos todos preocupados, porque todos nosotros, todos nuestros vecinos, todos tenemos un vecino, que día a día, lo están echando del trabajo, están cerrando un lugar, ahora cerró un boliche bailable, todo el tiempo, están cerrando cosas el monte, y parece que la política, estuviera mirando para otro lado, y la verdad, que nosotros, no nos vamos a hacer los tontos con esto, y venimos a decir, que esperamos, que se pongan a la altura, de las circunstancias, de lo que está pasando, en nuestro pueblo, que es realmente preocupante, y nos solidarizamos, con todos los comerciantes, de nuestro pueblo, realmente, han sido, muchos años en monte, donde han gobernado, los mismos partidos, los mismos personajes, y todavía, no han logrado, solucionar, estos problemas de fondo, entonces, nosotros tenemos, digamos, todo el derecho, a venir a decir esto, porque nosotros, no hemos sido parte, de todo eso, entonces, lo venimos a decir, con mucho criterio, vuelvo a insistir, no es una cuestión, que le echen la culpa, ni al presidente, ni al gobernador, porque en las flores, en Belgrano, y en Lobos, que son pueblos vecinos, tienen el mismo presidente, la misma gobernadora, y los pueblos, vos vas los fines de semana, están llenos de gente, llenos de gente, que está comprando, los comercios progresan, solo monte, es el único, que ha quedado, prácticamente, como un pueblo fantasma, y esto, lo podés escuchar, en todas las calles, entonces, no es solamente, un problema, que las calles están rotas, no es solamente, un problema, que vos ves un consejo deliberante, donde una intendenta, tiene mayoría, y vota por decreto, la verdad, que me llama mucho la atención, que esté gobernando por decreto, entonces, todas estas cosas, que están pasando en nuestro pueblo, nos llaman la atención, y nos preocupan, obviamente, nosotros tenemos la responsabilidad, de presentar una lista, para que los vecinos de monte, nos acompañen, esa es nuestra responsabilidad, pero la responsabilidad, del intendente, en este momento, es que pueda hacer un diagnóstico, de lo que está pasando, y que le pedimos, se lo pido como ciudadana, y como vecina, cuentan con nosotros, con el PRO, y con Cambiemos, cuentan incondicionalmente, para cuando ella quiera, tomar una decisión, necesita que la acompañemos, a donde sea, pero queremos advertirle, que con lo que está pasando, y con lo que está pasando, en los comercios de monte, y también, esto de que deje de exigirle, cosas a los comercios de monte, porque encima, que apenas están pudiendo, cubrir sus gastos, apenas están tratando, de sostener sus empleados, a veces vienen con exigencias, que no son lógicas, para el momento, que está viviendo nuestro pueblo, monte está en una emergencia laboral, y creo que, hay que tomar conciencia de eso. Bien, contundente, bueno, muchísimas gracias, Ana, por haber venido, y bueno, otro día, seguimos desarrollando temas, porque había, un montón de temas más, para tratar, ¿te parece? No, sí, te agradezco a vos, disculpen, pero la verdad, que hemos tenido, toda esta semana, tanto Martín, como yo, con Roberto, con parte, Estefanía, Ana, todo el parte del equipo, de la Mesa Chica, Marcos, hemos tenido reuniones, lamentablemente, con todas situaciones extremas, y la verdad, que estamos dispuestos, a ayudar en todo lo que sea necesario, pero a mí me parece, que acá la figura, que tiene que ponerse al frente de esto, es la intendente.